Amigos y bienvenidos a otra entrega más de Unboxing con las nuevas compras que vamos a pasar a narrar La primera compra es La Guerra de los Rows en DVD Aquí tenemos esta edición, una edición del ABC como vemos con su típica ficha que viene ahora en todos los DVDs de ABC Con las mejores curiosidades, que la mitad son sacadas de Wikipedia La Guerra de los Rows, película dirigida por Danny DeVito con Michael Douglas y Catherine Turner Muy divertida Seguimos con Rayman, Tom Cruise y Dustin Hoffman haciendo de Timmy en esta película que consiguió llevarse el Oscar a Mejor Película en el año 96 Otra edición sencilla de los amigos de ABC Con la típica ficha con curiosidades de Wikipedia Y el disco de la película Una divertida película de Barry Sonfield Quizá la mejor película que tiene en su filmografía Seguimos con las fricadas Tenemos, si la semana hace, en el primer Unboxing Hablamos de la primera parte de esta saga La joya del Nilo, la segunda, perdón Ahora hablamos de la primera parte, Tras el corazón verde Esta película de aventuras con Michael Douglas y Catherine Turner Que parece que son habituales en nuestro programa Embolsing Otra edición de ABC Pues con una ficha con curiosidades y el disco Edición sencilla con solo el tráiler Una película muy divertida de aventuras que no debería tener haters Muy divertida Seguimos con Super Size Me Esta película protagonizada por Morgan Spook y dirigida por él Donde se pasa un mes entero comiendo productos de McDonald's Mirad aquí los amigos del CX Haciendo de las suyas Esta película costó 50 céntimos de euro Y es una edición del público Bueno, una edición es un poquito cutres Pero bueno, que valen bien Valen bien para lo que valen Que es para verla y disfrutarla Aunque esta película no me convenció del todo Pero me la compro porque costaba tipo de efectivos Seguimos, seguimos con las fricadas Con las cositas Y tenemos otra peliculita más Los amigos del CX siempre cagándola Aquí les peguen mal la pegatina Solas, una gran película española De Benito Zambrano En la edición del país De cajita de cartón Que bueno Pues otros 50 céntimos costó esta película Un interesante drama Con Doña Arminia de Cuéntame Otros 50 céntimos Seguimos ya Con otra peliculita Hollywood Land Donde Ben Affleck Que lo hemos visto este año En Batman contra Superman Aquí hace Des El primer Superman televisivo Que murió asesinado Y esta película trata de eso De cómo se descubrió El asesino de ese Superman Podríamos abrirla Y efectivamente Vamos a hacer el primer Unboxing En Unboxing Esto ya amigos Es la hostia Uy perdón Un insulto No tenía que haberlo dicho Este programa Es para todos los públicos Bueno, bueno, bueno Muy pronto hemos hablado No parece que se quita bien Me hagan un boxing Un Ese sonidito Quiere indicar Que se está quitando Fincillamente ya está quitado Unboxing hecho Edición normalita Sobre la caja Para esta película Que no está mal del todo Y que próximamente veréis La edición física En 100piesmagazine.com Tiene bastantes extras La verdad 26 minutos de extras Recomendable Nueva compra En Unboxing también Nos modernizamos Y esto ha sido un regalito Perdón Camiseta Del Primark Y arrugada De los Cazafantasmas Una camiseta Típica What's You Gonna Call Ghostbusters Que ya Pronto Vamos a poder verle Esa tercera parte Tan temida Pero que yo guardo Confianzas Y para acabar Tenemos Un Blu-ray Tok Tok La última película De Ellie Roth Con Keanu Reeves Ana Cele de Armas Y Lorenza Itzo Esta película Que es Un homenaje Al Cine Sexploitation De los 70 Italiano Que a mí me supo La verdad Me ha agradado Un poco O sea Me divirtió Fue muy divertida Y hay que tenerla En Blu-ray Si o si Además el precio Es bastante económico 10 euros De nada Yo creo que está Bastante bien Bueno pone 12 Pero con mi Descuentos de la FNAC Se me quedaron en 10 Estas Y los extras Son bastante cortos Solo tenemos Un trailer Pero bueno Los amigos de divisas Siempre hacen lo posible Para traernos Estos títulos A España Y bueno Esto ha sido El unboxing por hoy Vamos a estar un poco Inactivos estas semanas Porque se acerca Mi cumpleaños Y vamos a preparar Un especial unboxing Con todos los regalos Que me hagan Eso será Amigos Lo más grande Hasta la siguiente entrega De unboxing Nos vemos Denle like Suscríbanse Y comentar Y comentar Y comentar Y comentar